Si el Icky habló del mal estado del campo de juego, bien en un ratito vamos a escuchar al técnico de Wander Hablando del mal estado del campo de juego, de Luisa Melo Se lesionó Renzo Sánchez, en el mismo escenario donde tiempo atrás se había lesionado el Mota Gargano Vos tuviste la chance, a ver, tenés ahí el documento de Nacional, Juaco Nacional sacó el fin de semana el correspondiente comunicado haciendo referencia lamentablemente a la situación del jugador Renzo Sánchez Ya lo vamos a ver el comunicado Rotura del ligamento cruzado anterior Rotura del ligamento cruzado anterior Y vos tuviste la chance de hablar con él previa a la operación A la resonancia A la resonancia, a previo a la resonancia, no a la operación Previa a la resonancia Sí, sí, tenía la resonancia a las dos y media de la tarde, ayer en la Asociación Española Y bueno, tuvimos un minuto y medio, hablamos con él, la verdad, estaba, obviamente, muy golpeado Porque él ya sabía internamente Él ya sabía internamente Que te dabas cuenta Y además hablamos un ratito antes, incluso le dije que conocíamos a Juanito de Rocha, le mandó un saludo Y estaba muy golpeado Incluso la familia ya, o había llegado o estaba llegando Ya había llegado Rocha Ya había llegado porque ya sabían de la situación Aparte, ¿sabes una cosa, Dani? Hay aspectos clínicos O sea, los que entienden la materia Te ponen una camilla, te agarran Ya hacen determinados movimientos Y ya se dan cuenta si tenés el cruzado roto o no Yo tenía una expareja, Valentina Le mando un beso muy grande Gran jugadora de hockey Un día, gran problema Que se ríe Es parte de mi familia Le mando un beso grande a Valentina Y un día tuvo ese problema Entonces llega a casa Y llegó muy rengueando Fuimos inmediatamente al médico Le dijo, a ver, tirate Se tiró Le hizo un movimiento Le dijo, tenés el cruzado roto Y ya te dabas cuenta por el movimiento que le hacía El juego que le hacía De la rodilla para abajo de la pierna Que tenés el cruzado roto Cuando yo jugué al pádel hace 10 de septiembre del 2022 Y estoy jugando con mi amigo Daniel Mures De Camo La herramienta Camo Querés hacer el mejor deck Tenés que comprarte la herramienta Camo Sé por qué te lo digo Le mando un beso grande a Daniel Estaba jugando con él Y en un momento Voy hacia la red Le pego medio una volea Y termino cayéndome Y me dice, ¿qué te pasó? Me rompí el tendón de aquí En ese momento yo me di cuenta Me había roto Y ya te das cuenta Te das cuenta Y me agarró del otro lado Que estaba jugando un cirujano Que yo no sabía Y hay una situación clínica Para darte cuenta Si rompiste del todo El tendón no aquile o no Te agarran la pierna Lastimada Te aprietan el gemelo Y si la punta del pie Va hacia adelante y mueve Quizás el tendón no esté roto O parcialmente roto Y me hizo eso Y la punta del pie No movía para ningún lado Con lo cual estaba roto O sea, tenés elementos concretos Desde el punto de vista clínico Esperando una resonancia Para darte cuenta Y él ya sabía de antemano Que estaba roto Y otra cosa Otra cosa Mirando la jugada Lo que tiene este tipo de lesiones Es que los jugadores Se lesionan solos generalmente No es que hay una patada No es que hay un contacto físico Con el rival La lesión se da solo Sánchez va a presionar a Vero Y cuando lo va a presionar Apoya directamente Su pierna derecha Y ahí mismo ya se siente Y ya cae Y la verdad te digo Las imágenes de dolor Que mostró al segundo Y cómo se paró el partido También Se dieron cuenta Los compañeros Los rivales El árbitro también Se dio cuenta enseguida Y lo fueron a atender rápidamente Las imágenes La verdad durísima La pregunta es ¿Qué mala liga? ¿O es mala liga? ¿O la cancha no está En los aspectos Que tiene que estar? Y acá también Este es un tema La mutual O sería eventualmente Un tema la mutual La mutual Que se preocupó tanto Por tantas cosas Como por ejemplo Ir a Belvedere Y decir que no estaban Dadas las condiciones No sé qué cuero Que también tenía razón Pero no era la mutual Que tenía que ir Porque reglamentariamente No lo tenía que hacer No tenía poste Está para hacerlo Lo hicieron Lo dejaron entrar en Belvedere Digo Se inspecciona El estado del campo No de los vestuarios El estado del campo Como está Para los propios deportistas Recuerdo partidos de inferiores Peñarol Deportivo Maldonado El año pasado Un chico de inferiores De Peñarol Fueron a jugar Una cancha Donde Deportivo jugaba ¿En la cancha Las Delicias? Creo que en las Delicias Era una arenera Y los chicos de Peñarol Cuando llegan Cuando ven la cancha Hacen videitos Diciendo Mirá dónde vamos a jugar No lo puedo creer A la media hora Pin Rotura De tendón De ligamento cruzado anterior De uno de los pibes Que recuerdo Que en las voces del fútbol En el canal 5 Le hicimos nota al jugador Fue a estudios Con el papá Le hicimos nota Bueno En las Delicias Se siguió jugando Y los chicos Ante el partido Mostraron Era una arenera El videito Que nos llegó Era una arenera Yo digo Che Y la Mutual ¿No toma recaudo de esto? Porque si hay algo fundamental Es A ver El vestuario Ni que hablar El lugar donde se cae Pero si hay algo Que es Antes que nada El campo de juego Donde se juega ¿Está en condiciones? Cerro Largo Que hizo una inversión grande Estaba en condiciones Hoy Después de la regla Que hizo Cerro Largo El Chapita Blanco Dice que no Recaliente el Chapita Blanco ¿Me explico? Renzo Sánchez Se lastimó Porque se podía haber lastimado Ahí o en cualquier cancha Bueno Él algo te dice en la nota Sí Sí dice O también fue porque Era el trócoli De determinadas características Como le pasó El Mota Gargano Si no mal recuerdo En el campo de Maldonado Amaral Y Urreta Vizcaya Amaral Y Urreta Vizcaya Vamos a escuchar a Renzo Sánchez Es cortito Esto le decía Para Punto Penal A nuestro querido compañero Daniel León Acá está Gracias Fer Gracias Y el agradecimiento A Renzo Sánchez El futbolista nacional Que está viniendo A hacerse la resonancia Bueno Renzo Y más importante ¿Cómo estás vos? Bueno La verdad que estoy tranquilo Y esperando Que haga la resonancia Ahora Y a ver que sale Y bueno Ojalá que no sea nada ¿Qué fue lo que te pasó? Una jugada Que bueno No tuve fortuna Que quise puntear la pelota Y la rodilla se me fue al costado Y bueno Nada ¿El campo de juego Tuvo algo que ver con eso? No La verdad que no sé Yo sé que bueno No estaba en óptimas condiciones Pero Fue una jugada capaz que me pasaba ahí O en cualquier cancha Y la verdad No sé No sé ¿Cómo fueron las horas posteriores A esta lesión de ayer? Y bueno Mucha gente querida Que me apoyó Y que está conmigo Y ahora mi familia Que vino desde Rocha Bueno A aguantar ¿Fuiste hielo en la rodilla? ¿Desinflamó algo? Sí, sí Puse hielo Pero la verdad que Desinflamó muy poco Pero bueno Esperemos que ahora salga todo bien ¿Y cómo estás vos? Porque más allá de que viene Nacional En clausura La Libertadores Tenés también el Mundial Sub-20 Sí Y bueno La verdad que un poco desanimado Por cómo se dio todo Pero Ojalá que no sea nada ¿Crees que pueda ser algo más Que un esguince? Y no sé Ojalá que no Ojalá que no Ojalá que no Gracias por recibir No, por favor Muy bien Fer Renzo Sánchez entonces Llegando Y la palabra justamente a Renzo Sánchez Que lo agarrabas en vivo Y en directo para Punto Penales Sí, ayer en la puerta de la Española Él tenía dos y media Decíamos Bueno, él íntimamente ya sabía Que tenía algo más Que un esguince Como él decía Allí Pero bueno ¿Estaba de muletas? Estaba con los canadienses Con canadienses Con canadienses Sí Él decía Para él Liga mal Dice Ligo mal Por la lesión Más allá de que Reiteró que la cancha No estaba en buen estado Que liga mal en la lesión Pero que no fue producto De la cancha Él te dice En realidad no sé De antes de él Como que no es producto de la cancha Por más que la cancha Estaba en mal estado Sí O no estaba en un buen estado Sí, igualmente Está Yo le digo esto porque habíamos hablado Fuera de micrófonos Antes de la nota Y yo le dije La cancha ¿Tú lo que dijo? No, creo que no Ligue mal y nada más Me dijo Pero bueno Ahora pobre pibe, ¿no? Se venía el Mundial Con los que juega este burí Totalmente A mí alguien de Rocha Los Pagos Juanitos Me dijo hace un tiempo atrás Mirá Renzo Sánchez Antes que llegara a la sub-20 Sub-americana Sí, sí, sí La verdad una infamia Sinceramente una infamia Otra cosa, Pillo Que tiene Sánchez Que estuvo en la sub-americana Sub-20 Él tiene la particularidad Que es más chico Que todos sus compañeros Exacto Él cumplió 19 el 17 de febrero Hace pocos días Cumplió 19 años Es decir Él jugó el sub-americano Con 18 años O sea que estaba dando Año y medio De beta Exactamente Bueno, que lo noté también Pillo, perdón Después él al rato puso Después que se conoció la noticia Y que él salió Puso en Twitter Agradeciendo A todos los que se habían Preocupado por él Y se notó Más allá de eso Como que está fuerte El pibí Y la verdad Yo noté Más allá de Mal porque Sabía lo que tenía De que va a salir con ganas Y que va a salir Y que le va a ir bien Y la verdad que me pareció Un botija fantástico Espectacular Y sin duda De que la cabeza Ya la tiene mentalizada Y puesta En recuperarse Para el año que viene A mí me parece notable eso Eso es fundamental Porque la mejor manera De evolucionar De una cabeza Lo suficientemente fuerte Para salir adelante Está claro que este pibe Tenía el Mundial Tailandia Y una posibilidad De transferencia Sí, bueno Pero el Mundial, ¿no? No, no, está claro Pero bueno Como había jugado El sudamericano Iba a jugar un Mundial Seguramente lo iba a hacer De alguna manera Pero bueno Veremos que Cómo va a ser ese proceso De recuperación ¿Qué más ibas a decir, Juanito? Sí, bueno Justamente De Renzo Pillo Yo, como todo el equipo No tirando pared Un saludo muy grande Yo a Renzo Lo conozco personalmente Le quiero mandar un saludo A él Sé que la familia Lo está apoyando Y como dice Años Un jugador La verdad Bastante fuerte Cabeza No tenemos duda Que va a volver Mucho más fuerte Es sensible Obviamente es triste Parar la lesión Que tuvo Pero no tengo dudas Pillo De que los próximos meses Va a estar de nuevo Con toda la energía Exactamente Bueno, le mandamos un saludo Muy grande A todos ustedes Donde quieran que estén En cada uno de los barrios De Montevideo La capital de la República Oriental de Uruguay Gracias por sintonizarnos Gracias por ser nosotros Parte de su compañía A cada uno de los amigos Que nos escucha Del interior del país En cada uno del resto De los 18 departamentos Exactamente lo mismo Y todos los uruguayos Que están en el exterior Gracias por estar prendidos A tirando paredes Hablando de este tema Hablando de las canchas Eventualmente el mal estado Y cómo puede eso Incidir o no Eventualmente en una lesión Vamos a escuchar Al técnico de Wander El Chapa Blanco El Chapa Blanco Wander termina empatando Con Cerro Largo 0 a 0 Partido medio soporífero Después lo vamos a Analizar un poquito Me gustó el final del partido Le gustó el final Porque vio el final No, no, no Me gustó los últimos 20 minutos ¿Vio todo el partido? No, no vi todo el partido El primer tiempo fue Chiquito Bumbum El final de su tiempo Fue ataque y contraataque Atraque y contraataque En el final del partido Sí, sí Bien Recaliente El técnico de Wander Decía lo siguiente Presten atención Con relación justamente Al campo de juego Aquí está Una frase de los que saben Yo hoy me voy Bastante caliente Bastante dolorido Por el resultado Y no tengo la posibilidad De ver La importancia del punto Seguramente Después del partido Que viene Podrá ser Pero hoy Bastante caliente Y amargado Caliente Porque no salió Lo que pretendías Capaz que te quedas Más con el primer tiempo Que con el segundo No, no Caliente conmigo Conmigo No estuve claro En cosas que tengo Que estar claro Contento y tranquilo Con los jugadores Con la entrega Con la intención Del juego En el primer tiempo También el segundo La cancha No, no Bueno Tenemos que mejorar Tenemos que mejorar Las canchas Los terrenos Darles mejores condiciones A los jugadores Y nosotros Tenemos que mejorar El juego Pero bueno Es un combo Este estadio Estuvo mucho tiempo parado Se invirtió mucho Y se cuidó mucho Y hoy no están las condiciones Volvemos a lo que A lo que pasaba antes Cuando Como jugador Me quejaba de lo mismo Pero no hay excusa Tenemos que jugar más No me puedo quejar De lo que metieron De la entrega Pero bueno Me quedo amargado Se dificultó jugar Pero también hubo Poco espacio O sea, Roelos Ocupó Y preocupó De que Wander No tuviera jugadores libres En casi Ningún momento del terreno Sí, bueno Ellos proponen un poco eso Y después Cuando tienen la pelota Saben lo que hacen Es horrible Pero también Tener que ver Como te pica Pararla Y que el control sea malo Influye un poco Daría bueno Que todos hagamos Mea culpa Gracias Chapa Vamos arriba Bien Hasta ahí la palabra Justamente del Chapa Blanco Haciendo referencia a esto De como pararla Que te pica Está complicado Más allá de Dice La autocrítica Que tenemos que hacer Nosotros tenemos que jugar Más de lo que jugamos Pero hace referencia También al estado Del campo de juego La pregunta mía es ¿Cuántas lesiones Se producen Producto del mal estado Del campo de juego? Seguramente muchas Yo recuerdo Si quiere prender el micrófono Perfecto Ahora sí En el Uilla Recuerdo a Martín Rivas Jugando en Líder Por el lateral izquierdo Se rompió la rodilla Del ligamento Estuvo muchísimo tiempo Sin jugar Y te voy a decir algo Y el Uilla de Melo Martín Rivas En una cancha Que estaba en pésimas condiciones Sí, sí Yo no sé Si no hubo otro jugador De Liverpool también Que en Melo Se terminó lastimando Pero el Uilla no fue parado Para arreglar Sí, claro Ahí está el tema Mucho tiempo parado Porque se hicieron reformas A lo largo de todo el estadio Y sobre todo En el campo de juego Y es algo que no está En condiciones Desde el inicio de la apertura Yo esto lo marqué El fin de semana pasado Cuando jugó Danubio Contra Cerro Largo En el Uilla Dos fechas atrás Y Anubio que tiene una intención A través de Conde De jugar De tener la posición De tener la pelota Tampoco lo puedo plasmar Porque es como decía El Chapablanco Cuando dan un pase La pelota va picando Y la verdad se le complica Sobre todo A cualquier equipo Pero sobre todo Al equipo que le busca Tener la pelota Y tener la posición Bien Mirá lo que dice Hay un mensaje acá Está bien Está todo bárbaro Hay gente que dice Dice ¿Por qué tendrían Los pisos de las canchas Que estar bien O en buen estado Si las calles y avenidas Del país Excepto algunos tramos De rutas nacionales Están más para carreteras De tracción a sangre Cualquiera Tiramos cualquiera también Digámoslo claramente Bueno, lo cierto Y lo concreto Es que lamentablemente Rezo Sánchez Se termina lastimando Si el Inqui dice Que el campo No estaba en buenas condiciones El Chapablanco Dice que el Villamilu No estaba en buenas condiciones Y es una lesión Más que se termina Dando cruda Dura Al chico justamente ¿Quién se rompió Ligamiento de cruzón Anterior hace poquito tiempo? El Chapur fue uno O sea, tú hablas Del medio local Del medio local Nicolás González de Cerro Nicolás González de Cerro Exactamente Nicolás González de Cerro Bien, Juanito Un crack Juanito Con la información Ahora, yo digo Pillo Tenemos que hacer la pos Y nos metemos a Nacional Ahora En Peñarol Hacemos una discusión En el grupo De si la cancha Influyó para que Renzo Sánchez Se lesionara o no Y yo digo No va solo Nacional O Peñarol Como se lesionó Arganó Van otros 14 o 13 equipos Entonces, ¿nos damos cuenta Que la cancha está mal Cuando juega Nacional Peñarol? No No nos damos cuenta de eso ¿Y qué le vamos a pedir a Cerro? ¿Mejorar la cancha? ¿Cuánto hace que los jugadores Nos cobran? ¿Está mal? ¿Está mal que la cancha Esté mal? Sí ¿Está mal que no cobren? Está pésimo que los jugadores No cobren Te hablo de Cerro Como te hablo de cualquier cuadro Que no esté al día hoy Entonces, ¿qué le vamos a pedir? Cosas que sabemos Que no pueden O que no se pueden solucionar Entonces, como Cerro No tiene buena cancha En buen estado ¿Sabés qué? No juega más Cerro ¿Y qué hacemos con los jugadores? Le decimos Vaya a laburar A las 8 horas Porque hay un cuadro Que desaparece Nadie está diciendo Que Cerro no pueda jugar A ver, ¿cuántos equipos Hay que no tienen cancha Y juegan? ¿Cuántas sociedades Anónimas deportivas Hay que no tienen cancha Y juegan? Recuerdo que en el interior Hace un par de años atrás En uno de los equipos Que jugaba a Abreu ¿Jugó en tanto equipo a Abreu? ¿O dirigía a Abreu? ¿Vos a River? No, no En otro equipo era Se jugaba en una cancha Creo que lo dirigía En una cancha Jugaban de local Que era impresentable Entonces, yo lo que digo es A ver Me parece que a esta altura A esta altura Capaz que lo están haciendo Y es una omisión mía Pido disculpas Estaría bueno que la Mutual Dijera Vamos a analizar De los últimos 4 o 5 años Todas las lesiones De los jugadores graves Que han tenido Si han sido producto De una situación Particular De una situación fortuita O producto del campo de juego A ver que resultado nos da Y vas a tener una referencia De si hay campo de juego En buenas o malas condiciones Che, aquel campo de juego Donde el Mota Gargano Se había lesionado Hoy, ¿está mejor que antes? ¿Está en la misma condición? Bueno, como Mutual Como gremio Digamos a las autoridades Señores, nosotros los jugadores Ustedes fijen lo que quieren No vamos a ir a jugar ahí Hasta tanto estén En determinadas condiciones Y que después sea una decisión De la mesa ejecutiva De la AUF O de la propia Asociación Guaya de Fútbol A ver, no viene El fondo Fodward A diestra y siniestra El presidente del AUF No hace malabarismo Con el fondo Fodward De la cantidad que tiene Patria para arriba Yupi, yupi, yupi Ahora para vos Ahora para vos Ahora para vos Bueno, ¿a vos te parece Que era necesario Darle 100.000 dólares A la Montevideo Sintetor Que ni siquiera tiene cancha? ¿Era necesario Darle a Montevideo Sintetor Que sabemos que es una estructura Armada establecida en Uruguay Con un complejo inferior Que está en desarrollo De una serie de cosas más? Y sin embargo Se lo dieron ¿Me explico? Y no digo que esté mal Porque quizás el proyecto Meritaba que se lo diera Digo, pero ¿por qué no aplicamos eso Definitivamente En los escenarios deportivos Y acá tiene que presionar La mutual Para que las canchas Estén en las condiciones mínimas Para que el jugador Si se lesiona No se lesiona Producto del escenario deportivo A eso me refiero ¿Me explico? Entonces está todo bárbaro Que los jugadores Están alineados Con el ejecutivo Muchachos Llegó el momento Llegó el momento De que Empiecen a fiscalizar Y si hay una comisión de fiel Y ustedes la integran Empiecen a fiscalizar A través de la comisión de fiel El estado del campo de juego No del estadio No de los vestuarios Del campo de juego A ver si se puede jugar o no Te puedo asegurar Que si eso hubiera pasado El año pasado Los chicos de Peñarol Y Deportivo Maldonado Creo que era la tercera división La cuarta No hubieran jugado Cuando jugaron Y se terminó rompiendo Cuando se rompió Un pibe de Peñarol Matías González Exactamente ¿Me explico?